Música No te vayas con los hombres a mi lado Que amor de él no una vez yo te juré Si en la vida solo una vez te quieres Y esa vez en ti le consagré Amor que eres en mi vida Aliento de mi alma y de mi ser Amor no seas ingrato, no te vayas Tengo un poco de valor, compréndeme No te vayas con los peleas de mi lado Y esa vez no voy a ser el recuerdo De tu amor Si te vas y te quedaremos solo en triste Amor no puderé a nadie Si te vas y te quedaremos solo en triste Amor no puderé a nadie Amor no puderé a nadie Amor no puderé a nadie Amor Amor Amor